Algunas sugerencias para ustedes, estimados estilócratas, tanto usted amiga como usted amigo. Nunca revele todo lo que usted es y todo lo que usted sabe, siempre deje un pequeño velo de misterios que usted debe llamarlo, acerca de usted, nunca sea tan transparente. Obviamente, estamos hablando de gente honrada, no estamos hablando de hacer trampas, pero usted no debe revelar todo lo que es tan abiertamente para que todo el mundo lo sepa. Siempre deje algo escondido, algo que los demás tengan que averiguar si quieren saberlo, porque muchas veces el silencio vale mucho más que lo que se dice. Por eso siempre hemos insistido en que en una ronda de conversaciones, usted ocupe el 70% de su tiempo en escuchar y el 30% en hablar. Y además, esto es cuando ocurre incluso entre buenos amigos, y yo creo que uno debe reunirse tanto de buenos amigos, pero sobre todo debe uno de reunirse y de convivir con gente inteligente. Con gente más inteligente que uno, y con gente que lo apoya. Si usted se reúne con gente que no está interesada en usted, no va a tener ninguna retroalimentación, ni ninguna reciprocidad, ni en cariño, ni en apoyo, ni en fortalezas. No tiene mucho sentido que usted se reúna con gente a quien usted no le importa. Sus amigos y sus contertulios permanentes deben apoyarlo, deben apoyarlo siempre. Y sobre todo, miren, esto sobre todo se aplica más a la familia. La familia es quien le va a dar a usted el mejor soporte, el más sólido, el más adecuado y el menos volátil. El apoyo y el soporte de la familia siempre es permanente y no está acondicionado. En tanto que el apoyo y soporte de los amigos suele estar acondicionado, no tanto a lo que den, sino al toma y daca. No, es un quid pro quo. La amistad, finalmente, a veces, muchas veces, es un quid pro quo. Es, ¿qué das para que te demos? ¿Qué aportas para poder estar aquí, entre nosotros? Así es como funciona la amistad en general. O los grupos de contertulios, no recuerdo la amistad no, pero los grupos con los que uno se reúne para conversar o guardo a mí no. Pues así funciona. Pero la familia no. La familia siempre estará con uno, pase lo que pase. Esto es el punto de vista de nosotros aquí en la redacción. Y queríamos conversarlo con ustedes. Sobre todo, insistir en que no debe usted revelar todo lo que usted dice y todo lo que usted sabe. Deje usted un poquito de misterio, un poquito de desconocimiento, un velo, que solamente la persona muy interesada se dé a la tarea de descorrerlo, para saber quién exactamente es usted. Este es su canal de Estilocracia. No se olvide de suscribirse y darle un like y además seguirnos para más contenidos que podamos subir.